Y vean, ya llegaron unos niños por acá vestidos Ajá, hoy sí se la van a rifar Tenemos policías también por acá Alan ¿Tú eres policía Alan? Bien equipado viene Alan Ajá Puchica Alan Y Jonathan también Y las nenas también Vienen vestidos, traje típico Hola nena ¿Cómo estás? Bien Eso, y está Sonia también Y está Karen Hola Soy bombera ¿Sos bombera? Sí Ah, si hay un incendio Pero aquí hay una bombera Hay policías también De todos, dos policías hay El que todavía falta Todavía falta Apenas van viniendo como 10 creo yo Ah, sí, todavía faltan los demás niños Ya va a venir la mera caravana Sí ¿Dónde? ¿Usted no se va a disfrazar? Aquí nos estamos preparando, miren ¿Tú eres profesor? Sí, hay Si hay por ahí algo que le sobra, sí Ah, allá los que no va a ir No, yo Allá tenía uno de policía Ahí vienen más niños, miren Hoy sí Pensé que iban a venir más niños Pero no va No sé No ¿Solo esos? Pocos Bueno que ya no vienen los hermanos de ti Quieto Bruno Ajá Ajá Bueno pues vamos a empezar Digo yo Aquí con los Con los niños Ahorita va a decir ¿Ya los enfocaron ustedes? No, todavía no Ah, voy a enfocar aquí a Chamujito Solo que me falta poner mi faja Manzana buena ¿Qué pasó manzana buena? Solo falta poner mi faja no más Ah, va ¿No conseguiste otro? Bien ahí está Ah, está bien Ustedes ¿Cómo se llama? Pablo José Manzana buena Manzana buena Ah, el Chepe Puro Chepe Y tu María Chepe Ya se quedó María Ah Oh bueno Entonces Ya estamos listos acá Para hacer un baile folclórico Va Y usted aquí tenemos Al brujo No El rey de Sayarché El rey De Sayarché Bien 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 Ah Posta calidad tu traje El pantalón de aquí va Yo también de eso me voy a poner Calidad Solo falta que nos maquillen Ah, ya van a ir las chicas Y aquí están los Los niños Ya los enfocó Chamoy Me imagino, ¿verdad? Sí Todos los que se van a vestir aquí adelante Ahora los demás se van a correr para allá o para acá ¿Verdad? Hay varios que se les agradece y es de aplaudir Aquí tenemos al policía Alan ¿Cómo se llama usted policía? ¿Policía? El general o no Sí pues El oficial Alan Alan Ruiz ¿Y usted cómo se llama? El oficial Jonathan Ruiz ¿Verdad? Aquí la bombera ¡Va! Hay que prenderle fuego aquí a la casa Y para que lo vaya a apagar Y aquí Ah, de traje típico La María Y aquí La Jimena Maquillándose aquí Está Neymar Usted no se va a cambiar Ah, a Helen le están haciendo las trenzas Puchica Marisela Pura machita Mira Solo que Es una mujer Indígena Con lentes Es moderna Dice Ah Y su hijo Neymar Aquí Vaya Ney Ya está cambiando Perdió la vista Perdió la vista Ah Es como me molesta Ah Va La oti Va Ahí está la oti Miren ustedes Estos son los hermosos trajes De Guatemala Recordemos que cada departamento Tiene su traje El de la oti Es como de Quiché Ahora Estos trajes son Saber de donde serán Verdad Pero no No El que carga la nena Esa es de Tecpan De Tecpan Y este es de Patsum De Patsum Y el otro es de Chiché Chiché Ajá Si conozco Ah si pues así se visten Chinique Es Chinique Y el de De la oti Es de Es de Quiché Los de Sacualpo Lo usan también Sí Chica Mucha Qué calidad Se miran ustedes Ahí Está bueno Está bueno Es caro Vecirte así Verdad Son caros Yo pienso que el más barato El más barato Vale 400 Ah el corte Ah si Hay cortes Allá en Chichicastenango Hay unos cortes Que valían 5000 Quetzales Y más el Y más la faja Más la El delantal Total de que cargan Como 15 mil encima 2000 dólares Ajá Esos trajes aquí Para el que no los El que no sabe Va a decir Ah es un simple traje Pero acá estos trajes Son carísimos Ajá Verdad muchachas Sí Si usted viene de Patsum Ajá Sí pues bueno Entonces ya estamos listos Y ahorita vamos a salir Los otros Ya está el otro Manzana buena Allá aquí Vestidito Solo que ahorita Los vamos a pintar Falta todavía Palacto Verdad Antes de esto Nosotros Con los niños Estamos haciendo Un concurso De dibujo Ya dio luz verde El proyecto Ya no Ya tienen todo Ah las instrucciones Bueno pues ¿Qué no tienen? Hoja Ahí en la camisa Lo pueden hacer Aquí Hay que pintarla De blanco No bueno No no son bromas Ya mandé a tres hojas Ahorita que venga Nosotros Empezamos todo Verdad ¿Cómo se sienten Aquí niños? Bien Calidad Hoy aquí Guatemala Celebrando Sus 120 Perdón 202 Años de independencia Verdad Alguien que se sepa La jura de la bandera Que levante la mano Nadie Desde ya Vamos a empezar A concursar Desde ya Ah Ya sabe Ahí Karen dice Vaya Pues ahorita La van a dejar a decir Total de que Vamos a sacar Los tres primeros lugares Le estoy diciendo Aquí a los patojos Que Si Dios lo permite Vamos a cerrar Con broche de oro El otro Fin de semana Vamos a A llevarlos A las piscinas Verdad Niños ¿Quiénes quieren ir A las piscinas? Yo Yo Va Entonces Que levante la mano Los que no van a ir Bueno Va Les decía De que Acá el canal Se va a comprometer Con el transporte Y se va a comprometer Con las entradas Verdad Cueste lo que cueste Todos van a tener Sus entradas Gratis Verdad Esas las vamos a pagar Nosotros Solo Se van a llevar Ustedes Su comida Sería bueno Comprar comida Igual para todos Allá Pero Sinceramente Es un gasto Que todavía No nos alcanza Para cubrir Porque hay que pagar El transporte Y las entradas Y otros gastos Que se generen Ahí como concursos Y todo ¿Quiénes van a llevar Comida? Todos Verdad Entonces ahí Lo que ustedes Quieran llevar Nos vamos a ir A las Siete Sería bueno A las siete Nos vamos a reunir Aquí Así siempre A las siete Para salir A las dos De la tarde No A las dos De la tarde Vamos a salir De allá Pues Pero tal vez Nadie quiere ir Nadie quiere ir Si no quieren ir No vamos a ir Va Entonces Uno de los premios Para los dibujos Es de que Los primeros tres lugares Van a tener Almuerzo Verdad Los primeros tres lugares Verdad Así que Esmérense ¿Qué es lo que van a hacer? Alguien que me conteste La monja blanca La monja blanca La ceiba La ceiba Va Vamos a ver Sin repetir Este de aquí Ella ¿Cómo te llamas tú? Irene Adriana Va Vamos a ver Para mostrarle Porque no toda la gente Que nos ve Son de Guatemala No se saben Los símbolos patrios De Guatemala Cada país Tiene símbolo Patrio Vamos a ver Mencioname Símbolos patrios Sin repetir Le hacemos bui Al que repita Va pues Empezamos Número uno La bandera El quetzal La bandera ¿Qué decimos? No Sin repetir ¿Aquí otra vez? La misma ¿Qué dijiste? La bandera La bandera La monja La monja La ceiba La ceiba La marina Sí ¿El quetzal? ¿Y aquí? ¿Aquí alguien más? El escudo El escudo ¿Alguien más? La ceiba La ceiba Ahí está Ay puchica mi poli Usted sí que anda Bien prendido Ahorita le vamos A poner trabajo Aquí El tekunumán También Es un símbolo Solo eso ¿Verdad profe? Sí Solo eso Bueno Entonces ya van a venir Puchica Aquí Vénganse patojas Preséntense aquí De una vez Miren Aquí le vamos a inventar Un nombre ¿Cómo es Pedro? ¿Se llama usted? Yo soy Pedro Pedro El manzana Buene Ahí está Aquí tenemos A Don Chepe Él es Don Chepe Sí Sin querer queriendo Don Chepe Es que los nombres De antes Así eran Yo me voy a llamar Domingo ¿Cómo se llama El bin? ¿Cómo se llama? Brujo El brujo Dice El brujo Le llaman a usted Don Chepe No Yo Don Chepe Usted Don Mingo ¿Qué? ¿El brujo? No Un chico Brujo No le vamos a poner Don Beto ¿Sí lo imaginé? Don Beto No Ese era el nombre Antiguo Don Chico Don Chico Mejor Va Yo soy Don Mingo ¿Qué nombre me dijiste Primero? Pedro Le vamos a dejar Don Chico Le vamos a dejar Don Chico Ahí está ¿Y usted? Don Chepe Don Chepe Con orgullo Así pues Venga Pasa adelante Aquí Doña María Pasa adelante Doña María Yo no dije Quien La que se considere María Pasa adelante Ahí está Ven aquí Doña María Ahí está Ella porta Un traje De chinique ¿No? ¿De dónde? De chinique 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 Ahí está Vamos a ver Y pase aquí Doña Chabela Con su niña Doña Chabela La Chabela Y la Chabelita ¡Hala! Ahí está Nosotros vamos a hacer Los jurados De los dibujos De Kiché De Kiché De Kiché Ahí su niña ¿Cómo se llama? Chabela 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 ¿Y usted cómo? Ahí la vamos a poner Doña Juana Pasa Doña Juana Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Doña Juana Así es como Se han vestido Aquí en el canal Vamos a ver Si todos concuerdan Y se saben el nombre Los vamos a ir Con más ganas Y vamos a poner Más premios ¿Quiénes? ¿Quieren premios? Sí Yo Va, todo va ¿Cómo se llama El Chamoy? Chamoy Una bulla Para Josías El que se equivoca Una bulla El que se equivoca Una bulla ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama Chamoy? Chabela Por todos ¿Cómo se llama Chamoy? Chabela ¿Cómo se llama Alvin? Don Chico Don Chico ¿Cómo se llama Alvin? Don Chico ¿Cómo me llamo yo? Don Chico Una bulla Para los que no están hablando ¿Cómo se llama la Marisela? María 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 ¿Cómo se llama la Oti? De la segunda De la Juana De la Juana De la Juana ¿Cómo se llama la Helen? De la Juana De la Juana Ahí está Bueno Pues al rato Le vamos a dar La oportunidad Que pasen todos Con sus trajes Primero nosotros Después de los dibujos Vamos a presentarlo A todos los niños ¿Verdad? Con sus trajes Bueno Un aplauso para aquí Los integrantes Que se esmeraron Y al rato Vamos a hacer Nuestro baile folclórico ¿Verdad? Vamos a bailar todos Ahí está Ah 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 sí Y apareció uno Bien peculiar ¿También? Ahí está ¿Usted? Usted es oficial Pensativo Hasta la oficina ¿Ah? A ver A quién agarra Pero vino Alguien disfrazado De eso también ¿Ah que sí? Sí ¿Va que? Vino alguien Disfrazado De ladrón Ah Ya no hay gallina Que se lleve el Bruno Si lo puede agarrar Ah A agarrar un chicho Bueno Pues entonces Así es como nosotros Nos despedimos De este video Y nos vemos Con el concurso De dibujos Recuerden Solo símbolos Pásterios Los tres mejores Van a tener Almuerzo Así que póngase pilas Y agradeciendo Acá también En este caso A las personas Como Creaciones Jadet Señor Hilda Señor María También ¿Qué otra caja Muchachos? Wendley Y entre otras personas También Que han enviado Anteriormente Hemos guardado Acá los que son Los crayones Lápices Que levanten La mano ahí No Que levanten Los lápices Y los crayones Levántenlos Levántenlos Para esto Sirve ¿Verdad? Esto No Los otros Aquí se quedan En la escuela Cada vez que ellos Vienen Cada uno Toma Todo el año Jamás a alguien Le ha faltado Crayón Jamás a alguien Le ha faltado Lápiz Aquí hay Se le voló Oficial Agárrenlo Que ahí apunte La remisión Ahí apunte Ahí ve El oficial Alan Alan Si alguien se enoja ¿Qué le vas a sacar? La pistola La pistola Ahí está Bueno pues entonces Gracias ahí a las personas También ¿Verdad? Ustedes que Se han tomado el cariño Ah Cómo olvidarme De señor Vivi Y también de Señor Maritza Que han mandado cosas ¿Verdad? Y para los útiles escolares Se han utilizado Y pues ahora Todos van a pintar ¿Verdad? Sin prestarle a nadie Solo aquí faltaron hojas Por eso no hemos arrancado Pues ya van a venir ¿Verdad? Nos vemos entonces Adiós muchachos Adiós Adiós muchachos